Píldoras Pogre SQL, episodio número 38. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio 38 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Por supuesto que sabes de cuál te hablo, ¿verdad? Sí, de Pogre SQL. Antes de continuar me gustaría presentarme, aunque algunos ya me conocéis. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, la empresa fundadora de todo Pogre SQL y por tanto de este podcast. Sin más dilación, para esta semana tenemos el parámetro Vacuum Cost Page Miss, que es aquel parámetro que nos permite determinar el costo estimado de vaciar un buffer que debe leerse del disco. Como en anteriores episodios, continuamos todavía dentro de la categoría Resource Usage. Si vemos un poquito en profundidad las características de este parámetro, podemos ver que está dentro de un contexto User, que no necesita reiniciar para guardar el valor, que tiene un tipado variable entero y que está todavía dentro de la subcategoría Cost Based Vacuum Delay, como los últimos episodios que hemos visto. Respecto a la función, como he comentado anteriormente, este parámetro nos va a permitir determinar el costo estimado de vaciar un buffer que debe leerse del disco. Representa un esfuerzo por bloquear el grupo del buffer, buscar la tabla hash compartida, leer el bloque deseado del disco y poder escanear su contenido. El valor por defecto de este parámetro es 2, es decir, si no establecemos ningún valor, el que se va a poner de forma predeterminada va a ser el valor 2. Como siempre, vamos a poder comprobar el valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select, donde name es igual al nombre del parámetro, es decir, vacium-cost-page-miss, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show, espacio, el nombre del parámetro, y en este caso es vacium-cost-page-miss, cerrando también con punto y coma. Respecto al código fuente, vamos a poder hacer una búsqueda en GitHub para ver aquellos ficheros en los que se aprecia este parámetro más comúnmente. Y al realizar la búsqueda, vamos a observar que está dentro del fichero gug.c. Y hasta aquí el episodio número 38 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre te decimos, esperamos que te haya servido y sobre todo que te haya sido útil. Te esperamos en la Academia Online Todo PostgreSQL, donde podrás encontrar muchísima información para convertirte en un experto en PostgreSQL. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!